los días iniciales de la magna cita de los comunistas cubanos. Junto a ello también se aprobó una resolución sobre el informe central presentado por el primer secretario al evento. Las resoluciones fueron las siguientes. Como ya les comenté, una resolución sobre el informe central que fue presentado por el general de ejército Raúl Castro Ruz el día inaugural. También sobre la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Una tercera resolución sobre el estado de la implementación de los lineamientos de la política económico y social del partido y la revolución desde el sexto congreso hasta la fecha y su actualización para el periodo 2021-2026, es decir, el quinquenio que está corriendo. Además, se aprobó un documento sobre la evaluación del cumplimiento de la resolución del séptimo congreso del partido acerca de los objetivos de trabajo de la primera conferencia relacionados con el funcionamiento, la actividad ideológica y la vinculación con las masas. Igualmente, se aprobó la resolución sobre la política de cuadros del partido, la unión de jóvenes comunistas, las organizaciones de masas, el estado y el gobierno y el papel del partido para alcanzar resultados superiores. Un resumen del contenido de estas resoluciones aprobadas por el congreso lo presentamos a continuación en esta transmisión especial. Les podría preguntar, ¿no se sienten orgullosos de nuestro partido? Sí. ¿No se sienten orgullosos de llamarse comunistas? Sí. ¿No se sienten orgullosos de ser comunistas verdaderos? Sí. Y de haber defendido estas ideas en condiciones en que ningún otro país del mundo ha tenido que defenderlas. Y si nuestra tierra no tuviera suficiente honor y gloria como la que ha conquistado durante tanto tiempo, bastaría este honor y esta gloria de haber luchado invictos contra ese imperio superpoderoso y que aún se mantenga como se seguirá manteniendo erguida e invencible nuestra revolución. Pero que bien se veía la idea de que lo que hacemos, de que la proeza realizada sólo era posible en el socialismo. Y qué privilegio para un país ser uno de los pocos que en el mundo hoy puede hablar de socialismo y puede hacer cosas socialistas. y por eso digo por encima de todo que me siento orgulloso de ser comunista, de pertenecer a un partido que cuenta con hombres y mujeres como ustedes y de ser parte de un pueblo como el nuestro. Resolución sobre el informe central al octavo congreso del Partido Comunista de Cuba. El octavo congreso del Partido Comunista de Cuba efectuado los días 16 al 19 de abril de 2021 analizó el informe central presentado por su primer secretario general de ejército Raúl Castro Ruz expresión del legado de la generación histórica y guía para el trabajo futuro de la organización partidista y demás actores de la sociedad. El informe central evalúa con objetividad, justeza, claridad y sentido crítico las tareas desarrolladas por nuestro partido y pueblo en los pasados cinco años frente a los desafíos y dificultades provenientes de la situación internacional así como las deficiencias propias del quehacer nacional, la burocracia, inercia y resistencia al cambio al igual que la falta de firmeza, exigencia y de control frente a los fenómenos negativos. También ratifica que el desarrollo de la economía nacional de conjunto con la lucha por la paz y la firmeza ideológica constituyen las principales misiones del partido. Igualmente, realiza una acertada apreciación del cumplimiento de las medidas aprobadas para el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, el aporte de nuestro científico y personal de la salud en el diseño de efectivos protocolos de tratamiento a esta enfermedad y el desarrollo de cinco candidatos vacunales, dos de ellos en fase avanzada de ensayos clínicos. Expone el desempeño de la economía nacional, la cual, a pesar de los obstáculos del recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, permitió preservar las principales conquistas sociales de la revolución sin renunciar a los objetivos de desarrollo previstos. Nuevamente, se puso de manifiesto la unidad del pueblo en torno al partido y su capacidad de resistencia frente a las agresiones del enemigo. Identifica con nitidez los factores subjetivos que inciden en la gestión económica, así como los problemas estructurales del modelo, que no proporciona suficientes incentivos para el trabajo. Aborda la necesidad de propiciar una adecuada combinación del carácter centralizado de la planificación con la autonomía y descentralización requeridas en los niveles intermedios y de base del sistema empresarial y los gobiernos locales. El compañero Raúl subraya la importancia que revista el principio de que la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción constituye la base del poder real de los trabajadores y, por tanto, el sistema empresarial estatal está llamado a demostrar en la práctica y a afianzar que es y será la forma de gestión dominante en la economía. al propio tiempo alerta que la ampliación de las actividades de las formas no estatales de gestión no debe conducir a un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de seis décadas. Reitera que las decisiones en la economía no puede generar una ruptura con los ideales de justicia e igualdad de la revolución y debilitar la unidad del pueblo en torno a su partido. El cual defenderá por siempre el principio de que en Cuba jamás se permitirá la aplicación de terapias de choque y por tanto nadie quedará desamparado. El informe central precisa la necesidad de defender el incremento de la producción nacional en especial de los alimentos desterrar el dañino hábito de importarlos y generar exportaciones diversificadas y competitivas. enfatiza que sin dejar de aspirar y trabajar por superiores niveles de satisfacción de nuestras necesidades debemos acostumbrarnos a vivir con lo que tenemos y no pretender gastar más que los ingresos que seamos capaces de generar. Expresa que la tarea de ordenamiento iniciada el primero de enero del presente año luego de más de una década de estudio y trabajo deberá proseguir su implementación en correspondencia con el cronograma aprobado hasta su total aplicación. El primer secretario del Comité Central del Partido reafirmó que recae en el Partido la honrosa misión de ser el digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en el líder fundador de la revolución el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Llamó a comprender la enorme responsabilidad que supone para todos los militantes el contenido del artículo número 5 de la Constitución de la República que lo consagra como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. La existencia de un único partido nos compulsa a promover en su seno y en la sociedad en general la más amplia democracia y un permanente intercambio sincero y profundo de opiniones no siempre coincidente. Estrechar el vínculo con la masa trabajadora y la población y asegurar la participación creciente de los ciudadanos en las decisiones fundamentales. La unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al partido debe cuidarse con celo y jamás aceptar la división entre revolucionarios bajo falsos pretextos de mayor democracia. Pues ese sería el primer paso para destruir desde dentro la propia revolución. El partido comunista deberá mantener el enfrentamiento a prejuicios y todo tipo de discriminación que todavía perviven y que atentan contra la unidad de la nación. El informe central llama a revitalizar el accionar de las organizaciones de masas en todas en todas las esferas de la sociedad y actualizar su funcionamiento. Es preciso rescatar el trabajo en la base, en la fábrica, en los campos y en las comunidades, en defensa de la revolución y en la lucha contra la indisciplina social y el delito. Es necesario elevar la combatividad e intransigencia. al propio tiempo se enfatiza que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y no se regará a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución. Asimismo, refiere que en el trabajo político-ideológico no es suficiente hacer más de lo mismo. Es necesario realizar una profunda transformación dirigida a potenciar las esencias y los valores que emanan de la obra de la revolución. El compañero Raúl denunció el programa de influencia ideológica y cultural que despliegue al enemigo, enfocado al resquebajamiento de la unidad nacional y la aspiración a que las redes sociales se conviertan en canales de subversión. Alertó que no debe existir espacio para la ingenuidad y el entusiasmo desmedido por las nuevas tecnologías sin previamente garantizar la seguridad informal. El informe central reconoció el avance alcanzado en materia de la política de cuadros identifica las debilidades aún presentes en esta decisiva dirección de trabajo. Indica la importancia de que en correspondencia con el contenido del artículo número 4 de la Constitución de la República no se admita la promoción a cargos superiores de compañeros que por motivos injustificados no hayan pasado el servicio militar activo. En esta esfera destaca el carácter estratégico de la política de cuadros, la necesidad de su constante perfeccionamiento y actualización de modo que se asegure la cantera de los dirigentes del futuro caracterizados por su compromiso con la revolución, humildad, modestia, ejemplo personal, liderazgo y firmes convicciones frente a cualquier vestigio de elitismo, vanidad, autosuficiencia y ambiciones. El informe central ratifica los principios que sirven de guía a la política exterior de la Revolución Cubana, al tiempo que enfatiza el mandato constitucional de que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán jamás ser negociadas bajo agresión, amenaza o coerción. Se reconoce la plena vigencia de la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo y el aporte de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior en el cumplimiento de las misiones encomendadas. Finalmente, el informe central significa que según lo planificado, el VIII Congreso marca la conclusión del proceso de transferencia ordenada de las principales responsabilidades por la generación histórica a las nuevas generaciones. El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba acuerda primero, aprobar en toda su parte el informe central. Segundo, orientar el estudio del informe central por los militantes del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas y adoptar las medidas necesarias para que su contenido esté a disposición de todo nuestro pueblo. Dado en La Habana a los 18 días del mes de abril de 2021, año 63 de la Revolución. Si algún delegado tiene opinión o algún criterio que expresar acerca del proyecto que se acaba de discutir, tienen la palabra. Nosotros decir que el informe en su integralidad hace una convocatoria a hacer mejor las cosas, por lo que en lo personal lo incorporo a mi nueva, en todas mis formas de ser personal. constituye además un instrumento de consulta permanente para los colectivos laborales y por lo tanto consideramos que debe ser evaluado también en el 100% de ello. Constituye para los trabajadores y el movimiento sindical cubano una guía para eliminar las improvisaciones y la inercia. En los últimos tiempos, cuando hemos estado viviendo fundamentalmente todas las cuestiones relacionadas con los impactos del bloqueo que ha sido arreciado, lo que nos ha llevado además a una crisis económica mundial, la introducción de los impactos de la pandemia y además la implementación de la tarea de ordenamiento, todos estos asuntos han sido y han constituido un movimiento importante en el escenario laboral, por lo que en consecuencia con ello el movimiento sindical ha tenido en cuenta que ha sido necesaria y se ha comprendido que debemos tener nuevas formas de hacer en función de la representación que debemos tener con los trabajadores. En consecuencia con ello el 108 pleno del Consejo Nacional de la CTC aprobó 15 tareas que nos conducen a revitalizar nuestro funcionamiento. Estas tareas son fundamentales y van en función de movilizar las bases productivas para lograr una mejor acción en nuestra gestión, fundamentalmente en el sistema empresarial y alcanzar la necesaria eficiencia en la creación de bienes y servicios y en consecuencia con ello continuar contribuyendo al desarrollo de la economía cubana. Por lo que le ratificamos a usted que el movimiento sindical cubano y los trabajadores cubanos mantendremos la indisoluble unidad en torno al partido, al legado de nuestro comandante en jefe y a la preservación de las conquistas que alcanzamos el primero de enero de 1959 como la única y mejor alternativa que tenemos los trabajadores cubanos en función de la construcción del socialismo. Muchas gracias. Estamos listos para proceder a la votación de la resolución para convertirla ya de hecho en firme el informe central que es aprobado por el pleno de los delegados. Bien, los que estén de acuerdo que levanten la mano. Bájenla. Abstención o en contra. No hay. Abstención. Aprobado entonces por unanimidad el informe central. Bueno, vamos ahora a darle la palabra al compañero Manuel Marrero primer ministro que él presidió la comisión que analizó los resultados de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. La actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. la actualización de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Le damos la palabra al compañero Marrero. Compañero primer secretario, permiso para comenzar. General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y Presidente de la República. Compañero José Ramón Machado Ventura, miembro del Buró Político y segundo secretario del Comité Central del Partido. Miembros del Buró Político del Secretariado del Comité Central, delegadas, delegados, invitadas e invitados. La comisión número uno que sesionó en este salón plenario los días 16 y 17 de abril del 2021 estuvo integrada por 136 compañeras y compañeros, de ellos 112 delegados, 17 invitados y otros siete participantes. en representación de los diferentes sectores de nuestra sociedad donde se analizaron los siguientes documentos. reseña de la economía en el quinquenio 2016-2020. Proyecto ejecutivo del informe al octavo congreso del Partido Comunista de Cuba sobre el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. La propuesta de actualización de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el periodo 2021-2026 y la propuesta de actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Fueron analizadas las 362 opiniones y propuestas recogidas como parte del proceso de preparación de los delegados a este congreso aceptándose incorporar 255 que representa un 70,4% de ellas 156 de contenido. Se realizaron en total 148 intervenciones que estuvieron centradas en los principales conceptos que se definen en los documentos dirigidas a apoyar e incorporar valiosos aportes que permitieron enriquecer los mismos. En todo momento primó una alta sensibilidad y compromiso para con nuestro pueblo convencidos de que avanzaremos con absoluta confianza en el futuro. También se analizaron con objetividad las principales prioridades encaminadas a enfrentar la situación actual provocada por la pandemia COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo, destacándose entre ellas las medidas para potenciar la producción de alimentos, los ajustes a la implantación de la tarea de ordenamiento para alcanzar los objetivos para los que fue diseñada la necesidad de impulsar el desarrollo territorial con énfasis en el municipio y el perfeccionamiento y desarrollo de los diferentes actores económicos priorizando la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía nacional, también fueron analizados. la comisión realizó además un amplio debate sobre el informe central al que consideró un documento programático que refleja con precisión objetividad y sentido crítico el escenario que vive la nación fija proyecciones estratégicas para el futuro y representa un valioso legado que nos deja la generación histórica de la revolución cubana. como resultado del trabajo realizado fueron enriquecidos y finalmente aprobados los siguientes proyectos de resolución que presentamos a la consideración de todos los delegados. Primero, una resolución sobre la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Esta conceptualización resume las concepciones esenciales para impulsar el desarrollo socioeconómico conforme con las aspiraciones y particularidades actuales del proceso revolucionario cubano. Define y sustenta las pautas esenciales que fundamentan los objetivos de las acciones prácticas en estas esferas de acuerdo con la evolución histórica y las condiciones contemporáneas en que tiene lugar la construcción del socialismo en nuestro país. la segunda propuesta de resolución es sobre el estado de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido desde el sexto congreso hasta la fecha y la actualización de estos para el periodo 2021-2026. Los lineamientos de la política económica y social son la expresión de la voluntad del pueblo contenida en la política del partido el estado y el gobierno de actualizar el modelo económico con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos. compañeras y compañeros para someter a la aprobación del congreso ambos proyectos doy la palabra primero al delegado Joel Queipo Ruiz y posteriormente al delegado Alejandro Gil Fernández. Compañero primer secretario he concluido. Muchas gracias. Compañero general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del comité central del partido compañero Miguel Mario de Azcán el Bermúdez presidente de la república compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario del comité central del partido permiso para comenzar. Resolución del octavo congreso del partido sobre la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. La comisión número uno del octavo congreso del partido presidida por el compañero Manuel Barrero Cruz primer ministro estuvo integrada por 136 compañeros de ellos 112 delegados 17 invitados y 7 participantes. En la sesión de la misma sobre este tema se produjeron un total de 32 intervenciones a partir de lo discutido y las propuestas realizadas se acordó presentar al octavo congreso para su análisis y aprobación la siguiente resolución. El octavo congreso del partido comunista de Cuba celebrado entre los días 16 al 19 de abril del 2021 en La Habana ha analizado el proyecto de actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. En correspondencia con su carácter de guía activa y perfectible es coherente con los fundamentos y términos incluidos en la nueva constitución de la república a la vez que considera los resultados de la implementación de los llenamientos y de las políticas aprobadas desde el sexto congreso hasta la fecha. La conceptualización actualizada ratifica que la sociedad cubana se encuentra en el periodo histórico de construcción del socialismo así como los principios en que se sustenta el ideal de sociedad socialista forjado durante el proceso revolucionario en función de materializar la visión de la nación soberana independiente socialista democrática próspera y sostenible entre los principios fundamentales se destaca el ser humano como objetivo principal y sujeto protagónico la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como forma principal del sistema socioeconómico el rol de la innovación científica y tecnológica para el desarrollo económico y social del país el estado socialista de derechos y justicia social como garante de la igualdad de deberes y derechos que asegura que ninguna persona quede desamparada se reafirma el papel dirigente del partido comunista de cuba único martiano fidelista marxista y leninista vanguardia organizada de la nación cubana expresión de la unidad de los cubanos en torno a la dirección de la revolución a su vez la conceptualización actualizada fundamenta las principales transformaciones para la consideración y continuidad de la revolución a partir de nuestras fortalezas y potencialidades entre las principales transformaciones se encuentran consolidar el papel de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción reconocer y diversificar las diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionada el perfeccionamiento integral del sistema de dirección planificada del desarrollo económico y social y del estado como rector coordinador y regulador de todos los actores en particular la descentralización de facultades a los niveles territoriales con énfasis en el municipio como instancia fundamental reconocer regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado de modo que las medidas administrativas centralizadas en interacción con las políticas macroeconómicas y otras induzcan a los actores económicos a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad como parte de ello se define que es necesario impedir que productores o comercializadores impongan malas prácticas la especulación y condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad con independencia de la forma de propiedad o gestión impulsar la ciencia y el desarrollo de la tecnología y la innovación de modo que desempeñen un papel principal en el incremento de la eficiencia eficacia y la productividad en todas las esferas consolidar el papel de las universidades y fortalecer sus relaciones con las entidades de la producción los servicios e instituciones armadas lograr que la forma de decisiones y la evaluación de los resultados se apoyen en el conocimiento y la base científica asegurar asegurar que el trabajo y la laboriosidad constituyan valores morales cardinales y que la aplicación del principio de distribución socialista con arreglo a la calidad y cantidad del trabajo posibilite que esta sea la vía fundamental de satisfacción de las necesidades la elevación del nivel y calidad de vida es un objetivo prioritario permanente con énfasis en la seguridad alimentaria y energética la educación y la salud entre otros el control de la correlación entre la dinámica de los precios y los ingresos provenientes del trabajo las pensiones y prestaciones de la asistencia social en función de ampliar la oferta proteger y mejorar los ingresos reales en la medida que se avanza en el proceso de desarrollo económico y social la actualización del modelo es un proceso complejo en el que se asumen los retos derivados de las fuertes restricciones impuestas por el bloqueo económico comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos la agresividad de los enemigos de la revolución la crisis sistémica internacional los efectos del cambio climático y la pandemia de la COVID-19 el octavo congreso del partido comunista de Cuba acuerda primero aprobar el proyecto de actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista con las modificaciones incorporadas segundo encargar al comité central del partido comunista de Cuba que la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista actualizada se emplee como guía teórica conceptual y de acción para la construcción del socialismo en Cuba mediante todas las estructuras partidistas desde sus más altos niveles de dirección hasta las organizaciones de base tercero recomendar a la asamblea nacional del poder popular el análisis del documento a que se refiere el numeral primero para obtener su respaldo y el posterior control de su aplicación durante la actualización del modelo de desarrollo económico y social dada en la Habana a los 18 días del mes de abril de 2021 año 63 de la revolución es concluido algún compañero o compañera sobre la resolución que acaba de leer el proyecto que acaba de leer el compañero Keipo tienen alguna opinión parece que no hay nadie que quiera intervenir en relación a lo que acaba de leer el compañero Keipo bueno de ser así lo sometemos a votación entonces los que estén de acuerdo que levanten la mano alguien en contra abstención aprobado por unanimidad y ahora procede para la siguiente resolución el compañero Alejandro Gil general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del comité central de nuestro partido compañero Díaz Canel Bermúdez presidente de la república compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario de nuestro comité central del partido permiso para proceder a la lectura del proyecto de resolución resolución del octavo congreso del partido sobre el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución desde el sexto congreso hasta la fecha y la actualización de estos para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintiséis la comisión número uno del octavo congreso del partido presidida por el compañero Manuel Marrero Cruz primer ministro estuvo integrada por ciento treinta y seis compañeros de ellos ciento doce delegados diecisiete invitados y siete participantes en la sesión de la misma sobre este tema se produjeron un total de ochenta y cuatro intervenciones a partir de lo discutido y las propuestas realizadas se acordó presentar al octavo congreso para su análisis y aprobación la siguiente resolución el octavo congreso del partido comunista de Cuba celebrado entre los días dieciséis al diecinueve de abril de dos mil veintiuno en la Habana ha analizado los proyectos sobre el estado de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución desde el sexto congreso hasta la fecha y la actualización de estos para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintiséis durante el debate se puso de manifiesto la complejidad del contexto nacional e internacional que ha caracterizado los últimos años en particular el conjunto de problemas estructurales acumulados de la economía las deficiencias y dificultades afrontadas el recrudecimiento del bloqueo económico comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos los eventos meteorológicos y el impacto de la pandemia de la COVID-19 asimismo en estos análisis se tuvo en cuenta lo expresado en la reseña de la evolución de la economía del quinquenio dos mil dieciséis dos mil veinte presentado el octavo congreso así como el contenido del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el dos mil treinta como elementos de vital importancia para las proyecciones principales acciones y transformaciones necesarias para el próximo quinquenio el octavo congreso evaluó la marcha del proceso de actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista teniendo en cuenta las doscientos cuarenta y cuatro políticas aprobadas desde el sexto congreso y la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución actualizados en el séptimo congreso de los cuales el treinta por ciento fueron implantados el cuarenta por ciento se encuentran en implantación y el treinta por ciento restante en la etapa de propuesta y aprobación los resultados los resultados más importantes se relacionan con la conformación de las bases jurídicas y las programáticas para el mediano y largo plazo los pasos iniciales para el desarrollo del sistema de dirección de la economía y de los diferentes actores económicos la adecuación de las políticas sociales a los nuevos escenarios y el perfeccionamiento en los distintos niveles del estado y gobierno se concluyó el diseño y se trabajó en la creación de condiciones para implantar el ordenamiento monetario tarea de especial complejidad que impacte en todos los ciudadanos y ámbitos de la vida económica y social sin dejar a nadie desamparado a partir del primero de enero de dos mil veintiuno se ha trabajado en su implantación bajo difíciles condiciones ajustando insuficiencias de su diseño y las que se han presentado en su aplicación como se expresa en el informe sobre los resultados de la implementación de los ordenamientos de la política económica y social del partido y la revolución entre las deficiencias se identifican no haber alcanzado la eficacia necesaria en la planificación organización control celeridad y seguimiento de los procesos ha persistido en ocasiones durante la conformación de algunas políticas o medidas insuficiente integralidad y visión de los riesgos la ausencia o baja calidad de las metas e indicadores requeridos y las acciones de capacitación y comunicación social no siempre han tenido el alcance oportunidad y calidad necesarias la actualización de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el periodo 2021-2026 traza las direcciones principales de trabajo para el próximo quinquenio contribuye en causar las prioridades de la economía y la transformación del modelo el documento lo conforman 201 lineamientos que priorizan fortalecer la gestión de los actores económicos en especial la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía avanzar en la solución de los problemas estructurales de la economía en particular desarrollar la producción y comercialización de alimentos con mayor énfasis en el sector agropecuario lograr una mayor participación de las fuentes renovables en la matriz energética incrementar las exportaciones y la sustitución efectiva de importaciones recuperar y desarrollar el turismo e impulsar la inversión extranjera directa consolidar la implantación de la tarea ordenamiento con los ajustes requeridos en interés de alcanzar su objetivo estratégico una mayor utilización de los instrumentos financieros en la conducción de la economía y avanzar en el logro de los equilibrios macroeconómicos fundamentales seguir priorizando el desarrollo y la aplicación de la ciencia la tecnología y la innovación en todas las esferas de la sociedad en particular en las actividades productivas continuar el desarrollo de la justicia social en las nuevas condiciones lograr mejoras en el consumo y el nivel de vida de la población e implementar nuevos programas y servicios sociales dirigidos a las personas y núcleos familiares vulnerables así como una relación adecuada entre los ingresos personales y los precios de los productos y servicios los lineamientos actualizados para el periodo 2021-2026 y lo que corresponde al plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 en el próximo quinquenio constituyen la base de la estrategia económica y social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19 en los próximos años el octavo congreso del partido comunista de Cuba acuerda primero aprobar el informe sobre el estado de la implementación de los lineamientos a la política económica y social del partido de la revolución y la actualización de estos con las modificaciones incorporadas recomendar la presentación de la actualización de los lineamientos para el periodo 2021-2026 a la asamblea nacional del poder popular para obtener su respaldo segundo encargar al comité central del partido comunista de Cuba que mediante las estructuras partidistas en los diferentes niveles impulse controle y exija la actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista tercero encargar al pleno del comité central del partido analizar con la periodicidad requerida la marcha del desempeño de la economía la implementación de los lineamientos aprobados para el periodo 2021-2026 y el cumplimiento del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030 recomendar a la asamblea nacional del poder popular ejercer un control similar cuarto recomendar a la asamblea nacional del poder popular al gobierno y a los organismos correspondientes que laboren y aprueben según el caso las normas jurídicas necesarias para continuar perfeccionando la base legal e institucional que respalde las modificaciones funcionales estructurales y económicas que se adopten dada en la Habana a los 18 días del mes de abril de 2021 año 63 de la revolución bien algún compañero o compañera quiere opinar sobre lo que acaba de leer el compañero Alejandro buenos días mi nombre es Carlos César Torres Páez soy invitado por la provincia de Pinar de Río de la Universidad de Pinar de Río compañero Raúl Castro Ruz general de ejército y primer secretario del comité central del partido compañero Miguel Díaz Caner Bermúdez miembro del buro político y presidente de la república compañero José Ramón Machado Ventura miembro del buro político y segundo secretario del comité central en una ocasión el apóstol de la independencia José Martí expresó esa es la raíz y esa es la sal de la libertad el municipio él templa y ejercita a los caracteres él habitua al hombre al estudio de la cosa pública y a la participación en ella sobre el tema del papel del municipio en la actualización del modelo de desarrollo económico y social este es de los elementos que más se resalta y que consideramos uno de los elementos que distingue también y caracteriza todo el proceso de trabajo que se ha estado desarrollando desde el séptimo congreso hasta la actualidad el general de ejército en su informe central a este octavo congreso señaló imprimir mayor dinamismo al proceso de actualización del modelo económico y social de modo que se propice una adecuada combinación del carácter centralizado de la planificación con la autonomía y descentralización necesarias en las instancias intermedias y de base tanto del sistema empresarial como de los gobiernos locales la comisión número uno en los dos días que estuvo trabajando evaluó cómo la implementación de los lineamientos responde a este principio específicamente se analizó el lineamiento número 17 y la política que se aprobó para impulsar el desarrollo territorial recientemente a mediados del año pasado en este periodo en los últimos cinco años se ha avanzado considerablemente en los temas asociados al desarrollo territorial tenemos que señalar que en este periodo se han aprobado en el país más de 110 estrategias de desarrollo municipal por las estructuras de los consejos de la administración y las asambleas municipales del poder popular más del 85% de las estructuras de gobierno a nivel municipal y provincial disponen hoy de estructuras para atender de forma profesional o no estos temas y en todos los casos se ha diseñado en las nuevas estructuras de gobierno aparatos para poder darle sostenibilidad a todos estos elementos que se están identificando en la política del gobierno en los lineamientos y demás asociados al papel que tienen que ejercer los intendentes los gobernadores en la conducción de los principales procesos de desarrollo económico y social a nivel territorial más de 190 proyectos de desarrollo local hoy tenemos aprobados que ya se ajustan a la política de desarrollo territorial y que el énfasis fundamental lo hacen en los temas económicos y productivos pero no descuidan para nada la atención a los temas socioculturales comunitarios ambientales y de fortalecimiento a las capacidades institucionales y de la ciencia y la tecnología y la innovación en estos últimos cinco años como nunca antes se ha logrado una integración armónica con resultados concretos entre las estructuras de gobierno las universidades revitalizando el papel de los centros universitarios municipales en todos estos procesos se ha logrado articular a nivel municipal y provincial y así se valoró en la comisión todo un sistema de trabajo para atender de manera prioritaria lo que se ha definido por el país como un tema de seguridad nacional que lo constituye la atención a la gestión de la soberanía alimentaria y la educación nutricional con más ciencia tomando como ejemplo la experiencia que se ha venido desarrollando en el enfrentamiento a la COVID en articulación entre las estructuras de gobierno y las instituciones de investigación científica se ha potenciado también la gestión de los sistemas alimentarios locales a nivel territorial y esos son elementos que se destacaron en el balance que se hizo de los lineamientos no obstante a eso tenemos muchos desafíos que fueron recogidos en el espíritu de la redacción de los nuevos lineamientos en el periodo 2021-2026 donde el énfasis fundamental tenemos que hacerlo en avanzar en esa gestión estratégica del desarrollo territorial sobre todo terminar concluyendo con el diseño de las estrategias de desarrollo municipal y procediendo inmediatamente a su implementación nosotros decimos general de ejército que la población no consume estrategias ni programas la población consume bienes y servicios en esta etapa en este quinquenio el énfasis es que hacerlo precisamente en la capacidad de nuestras estructuras empresariales estatales y no estatales de nuestras estructuras presupuestadas de nuestros gobiernos de implementar estas estrategias a través de proyectos de desarrollo económico productivo socioculturales ambientales institucionales de investigación desarrollo e innovación aprovechar y movilizar todos aquellos recursos endógenos y toda la capacidad de financiamiento que tiene el país que no necesita solamente el respaldo en el presupuesto del Estado sino que tenemos recursos hoy financieros a nivel territorial que tenemos que orientar de una manera inteligente sobre la base de la creatividad y la innovación y aprovechando todas esas potencialidades de recursos materiales el talento humano que tenemos hoy en nuestros territorios para generar encadenamientos productivos y de valor entre las diferentes formas de propiedad y gestión eso sí sobre la base de las prioridades estratégicas que se definen en estos documentos que son rectores para la gestión de gobierno en este periodo tenemos que hacer énfasis en la gestión de esos proyectos fundamentalmente en el ámbito de la producción de alimentos la industria local el desarrollo del turismo sostenible diversificando las oportunidades que tenemos en el país más allá de las modalidades tradicionales de sol y playa aprovechando el turismo de naturaleza y el turismo rural el turismo cultural patrimonial de salud de calidad de vida y de bienestar que son modalidades que distinguen también y pueden caracterizar la imagen de Cuba en los mercados turísticos internacionales y también aprovechar y seguir direccionando estos proyectos a la recuperación y al desarrollo de los servicios de la gastronomía el comercio y los servicios en sentido general y también al fomento de las energías renovables para acompañar los esfuerzos que el país está haciendo en materia de transformar la matriz energética nacional en esto también hay mucha atención que prestar a la gestión de los sistemas de innovación a nivel local el papel de la ciencia la tecnología y la innovación en la toma de decisiones y en los procesos de desarrollo económico y social la gestión de la comunicación social como uno de los pilares también en la informatización de la sociedad en todos estos procesos constituyen elementos a nuestro juicio claves en todos estos esfuerzos por supuesto y aquí es un tema que se analizó en la comisión en la evaluación de la conceptualización y de los próximos lineamientos que se conecta con la comisión que trabajó la política de Ecuador porque todos porque todos coincidimos que un papel fundamental para el éxito de estos procesos lo constituye la generación de capacidades y competencias en los cuadros del sistema de gobierno y empresarial que tienen que conducir todos estos procesos en cada uno de los municipios y en ese sentido seguir prestando especial atención a la integración a nivel territorial entre el gobierno las universidades los centros de investigación es fundamental y también el papel de los economistas en este proceso en los territorios para acompañar todas las prioridades que se han estado definiendo en sentido general y un elemento que no queríamos ya para concluir dejar de expresar es el hecho de la importancia que tiene en todos estos procesos la participación ciudadana activa protagónica consciente en toda la toma de decisiones vinculadas a los procesos de desarrollo territorial y la atención que prestemos a su cultura a su identidad a esa tradición que tiene y que se sientan parte de las principales transformaciones que se están desarrollando a nivel territorial y en ese sentido revitalizar el papel de los consejos populares de las comunidades rurales para evitar las migraciones que se dan desde el campo a la ciudad y los macizos montañosos fueron de los elementos que se pronunció también la comisión todo eso nos permitirá ser consecuentes con lo que está definido en la conceptualización de nuestro modelo de desarrollo económico y social que plantea que hay que fortalecer el municipio como instancia fundamental con una sólida base económico productiva pero también disminuyendo las principales desproporciones territoriales que tenemos en este sentido y para ello necesitamos evaluar los impactos que tenemos en este proceso y todo eso nos pondrá en mejor condiciones de ser consecuentes con lo que está señalando este octavo congreso de que el partido al frente de todos estos procesos con el liderazgo que ha caracterizado y con el acompañamiento de todas las organizaciones políticas y demás a las estructuras de gobierno y demás podamos seguir siendo consecuentes con lo que se plantea de que el partido ha sido es y será el alma de la revolución Muchas gracias compañero ¿Algún otro compañero o compañera que quiera intervenir? Parece que no Bien entonces sometemos a votación el proyecto de resolución presentado por el compañero Gil los que estén de acuerdo que levanten la mano Vázquez en contra abstenciones aprobado por unanimidad Yo presidí como ustedes conocen la comisión número 2 La comisión que analizó el documento acerca del cumplimiento de la resolución del séptimo congreso relacionada con el funcionamiento del partido la actividad ideológica y la vinculación con las masas se exionó en la sala 3 los días 16 y 17 de abril participaron participaron compañeros 91 delegados y 19 invitados los que realizaron intervenciones de ellas 41 41 por los delegados y 8 por los invitados las intervenciones partieron de los conceptos y valoraciones que contiene el informe presentado con los cuales en general se coincidió y estuvieron dirigidas por un lado a profundizar en las causas de los problemas y deficiencias y por otro a sugerir formas modos y elementos prácticos para enfrentarlos a su vez se razonó la importancia de atemperar nuestros sistemas y mecanismos de influencia a las necesidades del trabajo político e ideológico en la actualidad partiendo siempre del papel y responsabilidad de nuestro partido de la ejemplaridad de sus cuadros y militantes el estrecho vínculo con la UJC las organizaciones y movimientos juveniles el fortalecimiento de la relación permanente con el pueblo y el papel insustituible que en ello desempeñan las organizaciones de masas y sociales la participación activa de los delegados e invitados permitió enriquecer las ideas que aparecen reflejadas en el proyecto de resolución que fue aprobado por la comisión y que se presenta ahora a continuación a la aprobación del congreso para dar lectura al proyecto de resolución damos la palabra al compañero delegado Roberto Montesino compañero general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del comité central del partido compañero Miguel Díaz Canel presidente de la república y miembro del duro político compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario del comité central la comisión número 2 del octavo congreso del partido presidida por el compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario del comité central estuvo integrada por 110 compañeros de ellos 91 delegados y 19 invitados los miembros del buro político Ramón Espinosa Martín Roberto Morales Ofeda Teresa Amarelle Boué y Marta Ayala Ávila los miembros del secretariado Galidia Tapia Iglesias Víctor Gaute López y Omar Ruiz Martín los primeros secretarios de las provincias Mayaveque Guantánamo Matanza Santi Espíritu y Las Tunas y otros cuadros profesionales dirigentes de organizaciones de base y militantes en la comisión que sesionó durante los días 16 y 17 de abril se produjeron un total de 49 intervenciones a partir de lo discutido y las propuestas realizadas se acordó presentar al octavo congreso para su análisis y aprobación la siguiente resolución el octavo congreso al evaluar el informe sobre el cumplimiento de la resolución del séptimo congreso del partido acerca de los objetivos de trabajo de la primera conferencia relacionado con el funcionamiento la actividad ideológica y la vinculación con las masas analizó el trabajo del partido del anterior congreso hasta la fecha tomó en consideración las opiniones emitidas por las organizaciones de base en su proceso de balance en relación con estos temas y el resultado de las consultas que se hicieron con los jurores provinciales las estructuras similares de las FARC y el MININ las direcciones nacionales de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas y finalmente con los delegados la discusión se centró fundamentalmente en la necesidad de continuar fortaleciendo al partido como vanguardia política de la revolución en su vínculo permanente con el pueblo y su funcionamiento desde la base para involucrar cada vez más a militantes trabajadores y toda la población en el impulso de la actividad económico-social del país que permita el enfrentamiento a la crisis mundial en desarrollo y a los problemas y dificultades que nos impone el genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos trabajando con mayor sistematicidad eficiencia y firmeza por resistir y avanzar así como el enfrentamiento a todo lo que ponga en riesgo la seguridad nacional del país incluyendo la batalla sin tregua frente a la corrupción el delito las ilegalidades y conductas inadecuadas énfasis principal se puso en la batalla ideológica a librar a tono con los escenarios actuales a partir de una superior utilización de los recursos humanos y tecnológicos que se disponen para contrarrestar y enfrentar la subversión político-ideológica en todos los espacios y formas así como la necesidad de un protagonismo acrecentado de nuestras organizaciones de masas y sociales en su estrecha vinculación con los sectores en ellas representados en particular la trascendencia de un diálogo permanente con los jóvenes estudiantes universitarios intelectuales académicos y otros sectores fue de los asuntos más debatidos la importancia de seguir perfeccionando los métodos y estilos de trabajo del partido en las relaciones con el gobierno y las administraciones contribuyendo a elevar su autoridad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones fue objeto igualmente de atención el análisis realizado permite considerar que la resolución aprobada en el anterior congreso condujo al partido a centrar su labor en las ideas y propósitos que ésta contenía alcanzándose avances en el trabajo manteniendo su prestigio y autoridad como fuerza política superior de la sociedad y el estado no obstante reconocer que existen aspectos en los que no se avanzó lo suficiente o que es necesario continuar atendiendo con prioridad basado en lo anterior deben guiarse en lo adelante nuestras acciones en las siguientes proyecciones continuar fortaleciendo la actuación del partido esencialmente en lo referido al trabajo político ideológico diferenciado en especial con las nuevas generaciones el control exigencia y participación del pueblo para impulsar el desarrollo económico y social del país el incremento de la combatividad y ejemplaridad de los militantes y cuadros el funcionamiento de sus estructuras con énfasis en las organizaciones de base y la utilización del método y estilo de trabajo adecuado en su vínculo con las instituciones organizaciones y pueblo en general pensar y actuar como país con mayor compromiso firmeza creatividad e inteligencia enfrentar el reto de fortalecer la unidad y su permanente construcción teniendo en cuenta la diversidad de intereses colectivos e individuales potenciar las vías y formas para concretar el vínculo permanente con el pueblo y lograr la efectividad requerida fortalecer el consenso ideológico alcanzado con la apropiación conocimiento e incorporación de lo más avanzado del pensamiento revolucionario cubano y universal el ideario martiano el marxismo leninismo el legado de Fidel y las enseñanzas de Raúl el perfeccionamiento de la investigación impartición y divulgación de la historia patria la promoción y exigencia del uso respetuoso de los símbolos nacionales y la preservación y desarrollo de las tradiciones identidad y cultura nacional sobre la base de una participación y cohesión superior entre las instituciones investigadores profesores e intelectuales en función de sus aportes al desarrollo y la vida espiritual del país profundizar en la aplicación del principio de la vinculación del partido con las masas desde los organismos superiores hasta las organizaciones de base ampliando y sistematizando los mecanismos y espacios de intercambio búsqueda de opiniones y retroalimentación con los trabajadores estudiantes y pueblo en general garantizar como establecen los reglamentos del partido la participación sistemática de los trabajadores en las reuniones ordinarias de los núcleos y en las comisiones de trabajo priorizar el crecimiento del partido ratificando la calidad como premisa fundamental para el ingreso con énfasis en la labor de captación en los centros sin estructura partidista los militantes de la unión de jóvenes comunistas y otros jóvenes los obreros y los sectores estratégicos de la economía perfeccionar el sistema de atención a las organizaciones de base priorizando la selección y preparación de los secretarios generales para que asuman su responsabilidad con eficiencia promuevan la correcta actuación de los militantes aplicando con rigor las medidas correspondientes ante incumplimientos y desviaciones dinamizar la labor de los comités en los niveles intermedios y superiores del partido como principal organismo de dirección propiciando mayor vínculo e intercambio de sus integrantes con los militantes y organizaciones de base que les permita una mayor preparación y participación en la elaboración y análisis de los temas que se discuten en los plenos así como en la transformación de los problemas identificados adecuar la estructura de los organismos superior e intermedios de dirección del partido al papel y responsabilidades que les corresponden en las actuales y futuras circunstancias enfrentar de manera sistemática y previsora la subversión política y biológica en todos los escenarios y formas optimizar el empleo de los recursos y las fuerzas en particular fortalecer el activismo revolucionario en las redes sociales digitales insistir en el perfeccionamiento de la alerta oportuna y el desarrollo de sistemas de trabajo sustentados en una información y actualización más dinámica por todos los organismos en los diferentes niveles garantizar que los procesos de informatización de nuestra sociedad constituyan una herramienta a favor de la identidad nacional el desarrollo económico la participación y elevación del nivel de vida del pueblo enfrentar los contenidos dirigidos contra la revolución y sus políticas estructurar sistemas de trabajo que articulen las acciones destinadas a la formación en valores en especial con los grupos etarios más jóvenes y atender sus aspiraciones en el orden colectivo personal y profesional promover la evaluación de acciones dirigidas a la reducción de la emigración especialmente de jóvenes y profesionales así como a un vínculo superior de los residentes en el exterior con las familias y nuestro país consolidar el enfrentamiento a prejuicios y discriminaciones de todo tipo apoyar las acciones a acometer sobre la base del papel que desempeñan en su tratamiento los mecanismos de influencia educativa cultural jurídica y política sin dar espacios a fracturas de la unidad nacional apoyar la implementación de la política de comunicación del estado y el gobierno garantizar el acceso al pueblo a una información veraz objetiva y oportuna enfrentando las debilidades que aún lastran este propósito con una actuación más efectiva de nuestras instituciones medios de comunicación organizaciones y profesionales enfatizar la labor político ideológica con los trabajadores no estatales estimular su aporte y participación en la vida económica propiciar el despliegue de sus capacidades y potencialidades acorde con sus intereses y los del país priorizar en su atención la afiliación sindical el crecimiento al partido y la unión de jóvenes comunistas el vínculo e intercambios sistemáticos con ellos y la canalización apropiada de sus preocupaciones consolidar la atención y vínculo permanente con la unión de jóvenes comunistas y los jóvenes en general favoreciendo los espacios de intercambio debate y diálogo incluidos los del ámbito digital e informal para lograr una participación cada vez más activa del sector juvenil en los procesos económicos sociales y políticos con una formación ética acorde a los valores del socialismo contribuir al perfeccionamiento de los órganos del poder popular potenciando el municipio como ente principal de la dirección local priorizar la atención a las nuevas estructuras y la existencia de relaciones adecuadas entre ellas el fortalecimiento de las asambleas municipales la labor del delegado el trabajo comunitario integrado la atención a los planteamientos de los electores la ampliación de los mecanismos de acceso de la ciudadanía la información pública y la participación popular fortalecer el papel del partido con su participación apoyo y control en las acciones de prevención y enfrentamiento a todos los fenómenos y manifestaciones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional incluyendo la corrupción la droga el delito las ilegalidades e indisciplinas sociales a partir de la utilización más efectiva y sistemática de las vías y mecanismos propios exigiendo la responsabilidad del gobierno las administraciones las organizaciones de base y sus militantes potenciar el papel de las organizaciones de masas en esta batalla reforzando el control popular a través del sistema creado de esos fines que compulse la actuación oportuna y eficaz de las autoridades competentes propiciar que las organizaciones de masas continúen la actualización de sus misiones a partir del contexto actual en que desempeñan su labor con un carácter más diferenciado personalizado y con mayor integralidad de acuerdo a las motivaciones e intereses de sus miembros desarrollar estrategias más efectivas y concertadas para elevar la actuación de los militantes en las organizaciones que actúan en la comunidad el octavo congreso ratifica como nos ha reiterado el primer secretario del comité central general de ejército Raúl Castro Ruz la responsabilidad que asume el partido como legítimo heredero del legado del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz faculta al comité central para la elaboración y aplicación de las normas y mecanismos que resulten necesarios en cumplimiento de los propósitos o proyecciones contenidas en esta resolución establecer la forma en que se evaluará sistemáticamente su cumplimiento y organizar su estudio por todos los cuadros y organizaciones de base de igual forma encomienda al pleno del comité central realizar las modificaciones que se requieran a los estatutos y reglamentos del partido para atemperarlo a las decisiones adoptadas en este congreso y las necesidades para el trabajo de la organización en la actualidad La Habana 18 de abril del 2021 año 63 de la revolución tiene la palabra los delegados y delegadas si tienen alguna observación o algo que aportar en relación a la resolución del proyecto que acaba de leer el compañero Montesino compañero general de ejército Raúl Castro primer secretario del partido compañero presidente Miguel Díaz Canelli miembro del buro político compañero segundo secretario del comité central del partido José Ramón Machado Ventura voy a referirme entre los temas evaluados ayer en la comisión a la importancia del trabajo político ideológico en la base nosotros ejercemos el trabajo político ideológico desde una revolución en el poder y por lo tanto un partido en el poder y eso nos puede hacer ver que todo es más fácil sin embargo si nos confiamos se puede convertir en un boomerang por lo tanto nosotros tenemos que de verdad dedicarle mucho tiempo al trabajo político ideológico con las bases están los ejemplos de algunos proyectos progresistas en América Latina que han propuesto un programa de gobierno han llegado al poder lo han cumplido incluso han dejado de trabajar con las bases y han perdido el poder por lo tanto nosotros y en el caso de la revolución cubana como se explicaba en el material que se ponía al inicio del comandante en jefe que tiene la permanente agresión del gobierno de los Estados Unidos y que además es una revolución que lo que hoy constituye una meta para cualquier proyecto progresista en el mundo ya lo tiene logrado el tema de la educación de la salud de otras conquistas sin duda ninguna se convierte en un reto como nosotros vamos a seguir fortaleciendo el trabajo político ideológico como nosotros vamos a seguir haciendo que sea atractivo para las personas nosotros tenemos que trabajar con las expectativas del pueblo esas expectativas que se construyen las expectativas por supuesto que no son genéticas y tiene mucho que ver con la influencia con los ámbitos en que se desenvuelve cada una de las personas y por eso no podemos ejercer solo el trabajo político por lo que ya logró la revolución eso tiene que convertirse en la principal defensa de nosotros nosotros tenemos que defender la conquista de la revolución por siempre pero también tenemos que hacer y tenemos que hacer cosas nuevas porque nuestro pueblo tiene grandes expectativas para eso tenemos mucha fortaleza la principal fortaleza son ustedes general de ejército es el legado de Fidel es el legado de la generación histórica y para el trabajo político y ideológico tenemos que utilizarlo permanentemente porque es un legado que va acompañado de un grupo de principios de justicia de igualdad que va a aportarle al pueblo que va realmente a lo que el pueblo necesita y en ese sentido nosotros tenemos que lograr que las organizaciones de base del partido y sobre todo con la preparación de los secretarios generales es un eslabón fundamental los secretarios generales de nosotros tienen que lograr que ese trabajo se materialice en la base tienen que prepararse tienen que hacer una labor realmente inteligente hay que lograr que estas cuestiones avancen el núcleo del partido tiene que tener una reunión mucho más atractiva para los militantes el núcleo del partido tiene que lograr que la reunión logre hábitos de los militantes hábitos de lectura hábitos de discusión hábitos de preparación en función de los retos que esos militantes van a estar desempeñando en cada uno de los ámbitos donde se se desenvuelve el núcleo del partido lo decíamos ayer en la comisión tiene que ver como el militante combate lo mal hecho y no lo rechaza sino que realmente lo vea como un problema de él también y ese sentido de pertenencia tiene que lograrlo el núcleo del partido que en algunos lugares hoy no lo tenemos así los permanentes materiales de estudio que ustedes nos envían para lograr que estas cuestiones se revolucionen en la base el núcleo del partido en la presentación del informe general de ejército decía una cuestión que es que hay que estremecer la estructura empresarial y para que nuestra empresa estatal socialista vea todas las posibilidades que tiene hoy y todas las potencialidades que brinda incluso la tarea de ordenamiento el núcleo del partido también tiene que ser protagonista en eso y con las administraciones tener una exigencia de decir cómo nosotros podemos lograr incentarnos en un grupo de cuestiones que hoy no estamos haciendo cómo podemos lograr mayor productividad cómo podemos lograr que en la empresa estatal socialista el obrero gane más y que no vaya solamente al salario mínimo sino que realmente vea todas las posibilidades que tiene y que se sienta contento porque ese hombre tiene familia ese hombre tiene proyectos de vida y que lo haga también desde la empresa estatal socialista que hoy está en igualdad de condiciones yo creo que el núcleo tiene el reto también de lograr que los cubanos todos entiendan no solo los militantes que el gobierno de los Estados Unidos realmente es el principal obstáculo para el desarrollo de la familia cubana para el desarrollo de nuestro proyecto socialista y eso a partir de la enorme influencia que tiene sobre nuestro pueblo sin duda ninguna tiende a confundir a que un grupo de personas como decimos nosotros popularmente se vayan con la de trapo y se dejen engañar y se dejen guiar y realmente el núcleo tiene que ser muy inteligente con esto y tiene que verlo como algo muy serio como algo realmente que cree ese sentimiento antiimperialista que tantas veces nos llamó el comandante en jefe en función de que nosotros podamos tener siempre la brújula bien enfocada yo creo que aquí también sin duda ninguna y la resolución lo explica y a ese debate también tienen un papel fundamental los cuadros los cuadros tenemos que de verdad lograr cada una de estas cuestiones y a cada uno de los cuadros profesionales de la organización y los cuadros semiprofesionales que hoy tenemos nosotros tenemos que pedirle más los cuadros tienen que estar a un ritmo superior al ritmo que lleva el país y realmente en esas cuestiones hay que seguir avanzando yo creo que el proyecto de resolución constituye una guía para el próximo periodo para avanzar en cada uno de estos temas y que nosotros seamos siempre fieles a las ideas de Fidel y a las ideas de socialismo muchas gracias nosotros hemos reconocido la necesidad de desarrollar un accionar más consciente e integrado de los diferentes actores de la sociedad cubana en el trabajo con la juventud no solo aquella que se encuentra en nuestros centros estudiantiles y laborales sino con el universo juvenil y para eso contamos también con esa importante red de organizaciones y entidades e instituciones que tiene nuestro país con una fortaleza de la unidad revolucionaria es importante también destacar en el análisis que hacíamos la necesidad de ampliar y concretar el sistema de influencias políticas y educativas hacia ese universo al cual estamos haciendo referencia y algo importante que incluso nos demandaban nuestros estudiantes en los análisis que hacemos cotidianamente con ellos la necesidad de dinamizar los códigos de comunicación dirigidos a ellos y a diferentes sectores de la sociedad lo que nos sigue demandando como dice el informe un trabajo político y lógico contextualizado diferenciado objetivo en función de las necesidades y aspiraciones de nuestra nación y de los intereses colectivos e individual es necesario incluso en ese trabajo integrar como hoy se analizaba las exigencias del contexto y el empleo efectivo de las tecnologías ante la feroz guerra cultural a la que está sometido nuestro país y la llamada guerra de los símbolos que tanto también daño hace al sentido de preservar nuestra memoria histórica y nuestra identidad nacional hay un elemento que también está muy vinculado con lo que estamos analizando y es la necesidad que tenemos hoy desde las instituciones de la educación superior desde los centros del ministerio de educación y todos los que puedan tributar a la educación en valores y la formación de una concepción científica del mundo perfeccionar la atención a la enseñanza a la historia y el marxismo y el leninismo en aspectos esenciales que analizamos ayer fundamentalmente en el seguimiento desde el partido a la composición integración política y ejemplaridad de los claustros que tributan en estas disciplinas instrumentar una estrategia más efectiva y multifactorial para garantizar mejores niveles de ingresos y atención a las carreras que forman a estos profesionales y que tienen una misión esencial en la educación de valores y en preservar los principios de la revolución y continuar en la marcha de la revolución hay un elemento esencial que también se ha venido trabajando por el ministerio de educación superior y el mes y es en garantizar la adecuada conceptualización y actualización de los programas de estas disciplinas a tono con el desarrollo económico político y social del mundo de Cuba y que pueda también defender ese partidismo filosófico que pueda defender y sostener las bases de la ideología de la revolución cubana la memoria histórica de nuestro pueblo ante todos los flagelos que hoy inciden y afectan el desarrollo en general cultural de nuestra nación hay un elemento que nos interesaba también destacar en el escenario en que nos encontramos y tiene que ver con la necesidad de continuar impulsando desde nuestro accionar el desarrollo de los programas de ciencia e innovación en las ciencias sociales por lo que esto tributa a una mejor gestión de gobierno y al tratamiento de las problemáticas sociales y educativas de nuestro país y las comunidades fundamentalmente un aspecto que está muy impulsado en nuestras universidades pero todavía tenemos muchas fortalezas que explotar para lograr mejores resultados en este sentido un elemento final que quisiera exponer y nos parece muy importante y lo debatimos ayer en relación con el trabajo de nuestros núcleos de la militancia tiene que ver con la necesidad de atender con mayor firmeza ideológica combatividad y argumentos de nuestra propia obra revolucionaria las difamaciones manipulaciones tergiversaciones y oportunismos mediáticos y políticos que se realizan en temas vinculados con el racismo la discriminación a la mujer la violencia de género la democracia la libertad y el tratamiento de los derechos humanos que pretenden desconocer la obra de la revolución generalizar errores pasados traspolar a los escenarios cubanos problemáticas y demanda de escenarios capitalistas que nada tienen que ver con los logros y resultados de la revolución cubana sin desconocer que nos queda por hacer todavía y para eso contamos no solo con el respaldo constitucional sino con la voluntad política de nuestro partido y nuestro estado para seguir adelante dando solución a los problemas que tenemos identificados y que es necesario continuar abordando por eso nosotros los militantes que nos encontramos hoy aquí y a todos los que representamos en este país ratificamos ante la dirección histórica de nuestra revolución y la presente que asumirá la convicción como decía nuestro comandante en jefe Fidel Castro que estamos orgullosos de ser comunistas verdaderos y que lucharemos para que se mantenga erguida e inversible por siempre esta revolución muchas gracias en primer lugar suscribo lo dicho por mis compañeros anteriormente a partir del debate amplio enriquecido que vivimos en moradas muy recientes en la comisión de trabajo yo creo que para lograr ese trabajo de influencia ese trabajo educativo ese trabajo de formación política y ideológica nosotros tenemos a pesar de que el informe describe los logros que hemos obtenido del anterior congreso a la fecha que ir a aquellos centros y aquellas estructuras del partido donde nosotros aún no hemos logrado que el trabajo de la militancia que el empuje el impulso el control la exigencia partiendo de la ejemplaridad del militante del partido se haya consolidado por lo tanto en ese centro donde aún es débil esa influencia donde aún no se logran los resultados del trabajo del partido hay que ir con ese enfoque de lograr un funcionamiento integral del partido nosotros insistíamos en la comisión en la idea de que fortalecer la vida interna no estamos hablando con ello de internismo sino de lograr con esa formación con esa disciplina con la preparación de la militancia del partido con el aporte de la militancia del partido buscar mayor efectividad en los análisis en el debate en las propuestas en esa labor en esa labor en esa labor de influencia para fortaleciendo la vida interna del partido lograr mayor vida externa lograr también transmitir sensibilizar comprometer al resto de los trabajadores que de hecho ha sido reclamo y está en la resolución debemos incorporar cada vez más y de modo más efectivo a todas las tareas del partido y ahí está la necesidad expresada en la resolución de fortalecer el partido como vanguardia política de la revolución desde el lugar donde se abre donde se hace la obra cotidianamente el trabajo de los jóvenes nos ocupó buena parte del debate y yo creo que se interpreta con mucha lógica a partir de la historia de la revolución pero también del papel protagónico que han jugado los jóvenes que no solo aportaron mucho en el debate de la comisión sino que se han crecido y están presentes como vanguardia en todas las tareas que protagonizan en la cotidianidad que protagonizan en la etapa actual dentro de la revolución en el enfrentamiento al bloqueo en el enfrentamiento a la COVID en el enfrentamiento a la subversión en la producción de alimentos en el combate y la lucha ideológica en las redes sociales y en atender integralmente a los jóvenes y lograr fortalecer la unión de jóvenes comunistas el crecimiento de la organización juvenil del partido yo creo que es la cantera fundamental para seguir nutriéndonos de jóvenes combatientes que prestigien a la organización y que logren también dinamizar contextualizar el trabajo que desarrollamos cada día por lo tanto es una prioridad para todos lograr que en esos sectores estratégicos en los centros principales la producción y los servicios de cada territorio podamos contar con una vanguardia juvenil que después fortalezca consecuentemente la vanguardia partidista ahí está el crecimiento que buscamos pero el crecimiento también que exigimos se realice con calidad que se realice con profundidad para formar una militancia que no está en sí misma formada una vez que es crecida a las filas del partido sino que en esa generación permanente de tareas impulsando la economía la producción de alimentos la calidad de los servicios el ahorro la eficiencia trabajando en el impulso control a la implementación de la tarea de ordenamiento nos permite al igual que en el control de los recursos fijar en cada lugar una idea que una y otra vez la dirección de la revolución ha sembrado en nosotros hay que hacer las cosas bien porque hacer las cosas bien hacer las cosas con calidad es premisa para defender la obra de la revolución para enriquecerla pero además es el antídoto principal para el combate que se nos hace porque demuestra la grandeza de la vida y de la obra de hombres y mujeres que se entregan todos los días y que además están dispuestos a enfrentar en todos los escenarios en todos los ámbitos lo que pueda y ponga en riesgo la revolución cubana creo que en ese sentido nosotros también discutimos y es algo que tenemos que revisar una y otra vez y sobre todas las cosas cuando hablamos de dinamizar y de contextualizar el trabajo con las organizaciones de masa y sociales de la revolución que es la principal y mayor red social que nosotros tenemos tenemos que con la participación activa de la militancia del partido que vive en nuestros barrios lograr aprender de su historia lograr aprender de su labor de su experiencia y lograr con esa contextualización esa relación directa que demanda el trabajo con las personas que demanda la formación ideológica ese trabajo de influencia de argumentos en contacto directo y permanente aportando ideas esencias y valores de la obra de la revolución esas razones que convenzan partiendo de la pedagogía del ejemplo que movilicen en ese camino para buscar soluciones ante problemas cada vez más complejos pero donde las personas no solo opinan sino que participan construyen participan en la toma de decisiones y hacen la obra de la revolución y esa obra de la revolución si pensamos en las redes sociales sencillamente es la que hay que buscar conectar con el escenario de las redes sociales porque si somos capaces de hacerlo en el día a día allí donde está el centro laboral el centro de estudio en nuestros campos y en nuestras comunidades ese reflejo de la vida real si lo colocamos el contenido más contundente es la verdad que nosotros debemos poner sobre todas las cosas en esta guerra cultural en esta lucha ideológica que se da en las redes con mucha responsabilidad sin ingenuidad por lo tanto transmito la idea de que los militantes del partido tenemos que asumir de una vez y por todas la cuota que nos toca a cada revolucionario para dar esa lucha en las redes sociales porque hay que reconocer algo que está expresado también en la resolución existen más medios y fuerzas que las que estamos empleando en esta lucha ideológica en las redes sociales por lo tanto tenemos que ser proactivos tenemos que compartir esa obra esa realidad esos valores ese sentimiento y que prevalezca la verdad por encima de aquellos que hacen las calumni y pretenden que la mentira sea la que prevalezca en el escenario de las redes sociales y un último elemento porque creo que yo suscribo lo que decían mis compañeros y la comisión por supuesto por el tiempo nos permitió a todos compartir otras ideas como el trabajo político y ideológico tiene que emocionar esa pasión revolucionaria esa inquietud revolucionaria nos tiene que llenar nos tiene que desbordar quisiera compartir que científicos profesores periodistas escritores y artistas historiadores dirigentes del partido y los cubanos todos que estábamos en la comisión realmente sentimos que allí con nosotros estaba la presencia de Fidel y junto a él el último mambí y ratificamos entonces allí y lo hago aquí a nombre de todos mis compañeros el compromiso sagrado de cabalgar y vencer muchas gracias algunos compañeros compañeras bueno con permiso de la presidencia yo presidí esta esta comisión ahí no se perdió una palabra porque la expresión fue bueno de lo que hemos hecho de lo que no hemos hecho también se planteaba el cómo porque es muy fácil también decir lo que falta y esto y no se planteaba el cómo qué es lo que debemos hacer una quizás en un tiempo otra más a largo plazo otra con inmediatez pero ahí no se no se perdió una palabra de todo lo que se se dijo ahí es utilizable para el trabajo del partido realmente nosotros tenemos que conservar eso eso está grabado todas esas intervenciones analizarlas y ahí está la proyección porque ahí está el contenido ahí hablaron todos los niveles del partido hablaron ahí hablaron los cuadros los secretarios de núcleo de distintas de distintas instancias de distintas actividades fue porque hubo bastante intervención los que estén de acuerdo entonces con el proyecto de resolución ya para hacerlo válido que levanten la mano va en contra atención bueno aprobado por el nivel vamos a dar la palabra compañero presidente Díaz Canel que presidió la comisión número tres compañero general de ejército Raúl Castro primer secretario del comité central de nuestro partido compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario del comité central del partido delegadas y delegados al octavo congreso del partido la comisión número tres del octavo congreso del partido realizó un profundo crítico comprometido responsable y aportador debate del informe presentado sobre la valoración acerca de la política de cuadros del partido la unión de jóvenes comunistas las organizaciones de masas el estado y el gobierno además valoró discutió y apoyó el contenido del informe central al octavo congreso expuesto por el compañero general de ejército Raúl Castro como primer secretario de nuestro partido se considera este como un histórico y programático documento que constituye guía para el trabajo del partido el estado el gobierno el sector productivo de bienes y servicios la administración pública y las organizaciones de masas contando con la participación del pueblo cubano en defensa de la revolución y para afianzar el desarrollo económico y social de la nación a las sesiones de trabajo asistieron 94 delegados y 22 invitados en los debates realizados se produjeron 61 intervenciones el resultado del trabajo de la comisión se recoge en el proyecto de resolución que presentará a continuación el compañero delegado Abelardo Álvarez Gil miembro del secretariado del comité central del partido y jefe de su departamento de organización y política de cuadro a quien le cedemos la palabra compañero general de ejército Raúl Castro Ruz primer secretario del comité central de nuestro partido compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez presidente de la república y miembro del buro político compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario compañero de la presidencia delegados y delegados invitados el octavo congreso del partido comunista de Cuba reunido en el palacio de convenciones de La Habana entre los días 16 al 19 de abril de 2021 ha discutido el informe sobre la valoración acerca de la política de cuadro del partido la unión de jóvenes comunistas las organizaciones de masa el estado y el gobierno papel del partido para alcanzar resultados superiores con el propósito de seguir avanzando en este estratégico asunto en los debates realizados en la comisión número 3 encargada de abordar este tema se produjeron 61 intervenciones a las sesiones de trabajo existieron 94 delegados y 22 invitados estuvieron presididas por los compañeros Miguel Mario de Acanel Bermúdez presidente de la república y miembro del buro político de nuestro partido los compañeros Bruno Rodríguez Parrilla Miriam Nicado García y los generales de cuerpo ejército Álvaro López Miera y Leopoldo Sintra Frías todos integrantes del buro político de nuestro partido y el que les habla presente también otros representantes de la juventud las organizaciones de masa la FARC y el ministerio del interior en los informes centrales presentados al sexto y séptimo congreso del partido comunista de Cuba el primer secretario del comité central general de ejército Raúl Castro Ruz se refirió a los efectos negativos de la improvisación la falta de previsión y de sistematicidad en la construcción de la política de cuadros como consecuencia de lo cual ha existido una insuficiente reserva de sustitutos debidamente experimentados y maduros con preparación adecuada para asumir las complejas funciones de dirección del partido el gobierno y el estado en el texto presentado al octavo congreso en el que se aprobó planteó que en materia de la política de cuadro se ha continuado trabajando en el cumplimiento de los acuerdos de los anteriores eventos se avanzó en la concepción organizativa y la materialización de la política de la renovación palotina de los cargos decisorios igualmente señaló que se observa un incremento progresivo y sostenido en la promoción de jóvenes mujeres negros y mulatos sobre la base del mérito y las cualidades personales aunque lo alcanzado es absolutamente insuficiente en lo referido a las principales responsabilidades en el partido estado y gobierno y prosigue la promoción de cuadros de la reunión de jóvenes comunistas a la labor profesional del partido al propio tiempo el general de gestos refirió que persisten debilidades en la aplicación de la política de cuadro que se reflejan en la tendencia al formalismo y la superficialidad de no pocos cuadros que se consideran imprescindibles y no atienden la formación de sus reservas se pone en manifiesto un escaso vínculo con el pueblo falta de sensibilidad e incapacidad para movilizar a los colectivos en la solución de los problemas y un débil trabajo hacia los subordinados la revolución cubana se desenvuelve en medio de complejas condiciones por el renunciar a la vocación independentista y su programa de desarrollo socialista en abierta contradicción con la política del imperio lo que permite avizorar un escenario aún más difícil y desafiante para los próximos años que demanda un fortalecimiento de la unidad del pueblo en torno a su partido como tarea fundamental de los cuadros y militantes en esas circunstancias los principios contenidos en la tesis y resolución del primer congreso así como los objetivos que sobre este tema se aprobaron en la primera conferencia nacional del partido mantienen plena vigencia en ellos se precisa que la formación selección ubicación promoción y superación de los cuadros debe garantizar que se caractericen por su solidez política conocimientos profesionales capacidad de dirección y se promuevan de manera escalonada la aplicación de la política de cuadros es una responsabilidad de los jefes y constituye una actividad priorizada e indelegable para los que ejercen la dirección pues de su labor depende en gran medida los resultados que se alcance al partido le corresponde exigir controlar y velar por la efectividad en su cumplimiento es imprescindible elevar en los cuadros la formación de convicciones reforzando su incondicionalidad y compromiso para cumplir tareas que impliquen sacrificios personales y profesionales desde el anterior congreso el partido desarrolló diferentes procesos políticos con la finalidad de consolidar el control de sus organismos de dirección y organizaciones de base sobre la política de cuadros diversas decisiones adoptaron encaminadas a corregir errores y debilidades iniciándose el traspaso paulatino y ordenado a las nuevas generaciones de las principales responsabilidades del país se ratifica que quienes dirigen deben acrecentar su vínculo con las masas tener capacidad de movilizar argumentar dialogar y ser resolutivos elevar la sensibilidad política y humana la responsabilidad y el uso de la dirección colectiva en función de la solución de los problemas el enfrentamiento a la corrupción y otras conductas nocivas ha sido una prioridad al constituir un problema de seguridad nacional ante lo cual se requiere actuar con mayor vigilancia exigencia y control adoptando las decisiones necesarias en relación con cualquier manifestación de deterioro y debilidad en el comportamiento ético de los cuadros lo alcanzado ha sido posible por la capacidad de nuestro partido para enfrentar y superar desafíos así como por la existencia de un potencial de cuadros y otros trabajadores con cualidades individuales entre ellos jóvenes con perspectiva de desarrollo y compromiso para cumplir diferentes tareas mención especial requiere el haber contado durante todos estos años con la presencia activa y el ejemplo de lealtad y consagración de la generación histórica de la revolución el octavo congreso del partido considerando el proceso previo al estudio análisis y consultas que se ha realizado así como los resultados alcanzados en los debates de la comisión a partir de los problemas reiteradamente planteados por nuestros líderes históricos en este asunto estratégico y crucial para el destino de la nación acuerda primero aprobar el informe sobre la valoración acerca de la política de cuadros del partido la juventud las organizaciones y demás el estado y el gobierno papel del partido para alcanzar resultados superiores segundo encargar al comité central del partido comunista de Cuba la aprobación de una estrategia para atender diferenciadamente la política de cuadros en las condiciones actuales de la sociedad cubana la que tendrá como propósitos fundamentales lo siguiente primero consolidar el papel que le corresponde desempeñar a los organismos de dirección y organizaciones de base del partido en la correcta aplicación de la política adecuada exigiendo mayor responsabilidad de los jefes en este nivel en este vital asunto segundo gestionar con eficacia los procesos de selección y desarrollo de los cuadros la reserva y cantera con prioridad en el trabajo con los jóvenes aplicar un modelo que permita atender de manera diferenciada la preparación y tránsito por diferentes responsabilidades de los compañeros que muestren las mayores perspectivas para ocupar los principales cargos de la noción tercero incrementar la intransigencia frente a la corrupción el delito las violaciones e indisciplina cuarto implementar un programa de investigación sobre la actividad de dirección y el trabajo con los cuadros quinto articular un sistema único para la preparación y superación de los cuadros y reservas sexto establecer una política dirigida a reportar la imagen social de los cuadros su atención y estimulación de lo que se trata es emplear al máximo las conquistas y fortalezas de estos 62 años de obra revolucionaria confugando el caudal de experiencias acumuladas con la utilización de métodos científicos en función de un ser humano cada vez más cercano al ideal de la sociedad justa y solidaria que distingue a Cuba ante el mundo es traer a nuestro día lo que se plantearon los fundadores de la revolución desde la selección y organización de los asaltantes de la montada lo que fue cristalizado durante la lucha con el ejemplo personal de Fidel y sus compañeras compañeros y compañeras de la generación del centenario compañeros que tengan opinión y quieren aportar algo yo me quería referir en primer lugar que no se trata de un resultado ni de una discusión solamente de ayer ni de hace unos días esto ha tenido un trabajo fuerte de más de un año por parte de la comisión que presidió y condujo el presidente de los consejos de la República de Cuba Miguel Díaz Canel que tuvimos más de nueve reuniones y siempre estuvo presente en cada reunión de la comisión tuvimos la oportunidad de ser miembros de esta comisión y bueno también el compañero Abelardo que con su experiencia unido a los funcionarios del comité central del partido pudimos estar también aportando escuchando explicaciones y hubo mucho respeto también a las propuestas que desde esa comisión nacieron y cómo fuimos construyendo en colectivo el resultado que presentamos a la comisión en el día de ayer de nuestro octavo congreso del partido yo quería referirme también a que el documento se hizo un estudio de todos los congresos del partido y recogió muy respetuosamente las ideas del pensamiento el legado de nuestro querido invencible comandante en jefe Fidel Castro Ruz el legado y el pensamiento también práctico de nuestro querido Raúl de la generación histórica de la revolución y este pensamiento el presidente con la comisión lo contextualizó también de acorde a la dialéctica del momento que estamos viviendo para dejar un aporte de un documento robusto integral un documento también que reconoció críticamente lo que nos faltó por hacer y proyectó acciones concretas en función de lo que tenemos que resolver ayer en la comisión los dos días de trabajo se habló mucho del papel del núcleo del partido y yo le doy mucha importancia porque es una estructura insustituible y es una dirección que hoy da la oportunidad de que desde el núcleo del partido esa palabra que es continuidad y que se ve expresada y materializada en todo lo que hemos vivido en estos días de congreso juega el papel que le corresponde en dos direcciones fundamentales una en la responsabilidad que tiene en la formación de jóvenes al nivel del núcleo del partido al nivel de la base y lo veíamos a la hora de trabajar una cantera de jóvenes que desde las organizaciones estudiantiles y la organización juvenil puede el núcleo del partido también atraer darle tareas formarlo que integre la dirección del núcleo del partido a veces vemos secretarios generales del núcleo del partido con una edad avanzada pero tampoco vemos esa continuidad de esa generación que tenemos que aprovecharla con tareas desde la base y no vemos esa intención bueno se sugirió y se debatió bien fuerte ese papel que le corresponde al núcleo del partido y hay otra cuestión muy importante y es que el secretario del núcleo del partido también tiene que estar dispuesto a buscarse problemas tiene que conocer los principios que se ejercen desde la política del cuadro del partido tiene que tener criterios profundos tiene que ser valiente y no permitir que en algunas ocasiones se aprueben compañeros que no tengan condiciones que no tengan cualidades y que no sean merecedores de tener la confianza de conducir los destinos de esta revolución en los sectores y en tareas estratégicas lo digo sobre todo porque nosotros el cuadro yo el presidente decía como formamos un cuadro que esté dispuesto que esté en condiciones de trabajar en una crisis prolongada bueno es que crisis prolongada hemos tenido siempre desde que Fidel luchó por la revolución desde que el propio Raúl asumió desde que el propio presidente ha asumido su tarea porque el imperialismo nunca va a dejar tranquila a nuestro país nunca va a dejar tranquila nuestro socialismo nunca va a dejar tranquila la revolución y por eso también se dedicó mucho pensamiento a él al cuadro que necesitamos en estas condiciones de ser valiente de ser transparente y yo en áreas de no dilatarme en cualidades solo digo un cuadro con total apego y probadas condiciones revolucionarias un cuadro que tenga amor por la revolución no hay que pedirle que hable con el pueblo un cuadro que se sienta revolucionario no hay que pedirle que se acerque a los trabajadores porque el mismo cuadro es pueblo y el mismo cuadro es trabajador solo que tiene una responsabilidad aún más con el destino y la conducción de esta revolución y yo creo que ese nivel de humildad de exigencia de sensatez de ética la hemos aprendido de nuestra generación histórica de la revolución y yo sin aras de extenderme en estos días nos han salido lágrimas nos hemos emocionado pero lo hemos hecho también con la satisfacción de ver una generación no se trata de un nombre de una persona de un ejemplo de un número ni de un por ciento se trata que hemos visto jóvenes jóvenes participar jóvenes aportar desde la experiencia de secretarios generales del comité del partido en centros decisivos desde la experiencia de secretarios generales de núcleo en centros estratégicos para el desarrollo económico político y social del país y hemos visto jóvenes en diferentes niveles de dirección que promueven y provienen de la unión de jóvenes comunistas y que han sido capaces con la vergüenza con el ejemplo con el apego a los principios formados también por nuestra dirección histórica de la revolución de no fallar y de estar hoy ahí en la primera trinchera de combate que ha sido también todo lo que el comandante Machado nuestro querido Fidel Raúl toda nuestra generación histórica ha hecho por nosotros en todo este tiempo en formarnos en esos valores y por eso quería decir también que ha sido un resultado de todo este tiempo de todos estos años estar hoy ahí muchos de nosotros intervinimos ayer dimos nuestras opiniones se nos escuchó con respeto porque tenemos también un lugar porque estamos aportando y eso también dice mucho y dice concretamente de la continuidad de la revolución nosotros necesitamos cuadros que no tengan miedo y sobre todo en estos tiempos a decir a plantar a exigir a defender la revolución desde el ejemplo desde el actual consecuente y tenemos que tener cuadros que no tengan miedo porque hay un enemigo también que le apuesta y que está mirando y nosotros nosotros con la actitud y con esa valentía de todos los días hacer lo que nos corresponde y hacerlo bien damos un golpe contundente a esas ansias del enemigo en derrotar la revolución y apostar a que fracase la nueva generación yo solo le tuviera miedo a una sola cosa y fuera el temor a perder la revolución y eso estoy segura que nos daría más ímpetu y más fuerza para seguir luchando por ella ratificarle que vamos a defender la revolución esta generación los que no están aquí están dando allí día a día su quehacer su ejemplo sus valores hasta con nuestra propia vida si fuera necesario patria o muerte venceremos tomé la palabra precisamente porque considero que esta comisión trabajó con mucha profundidad el tema tuvimos la posibilidad de conocer con nuestros compañeros delegados todo cuanto aconteció y también ver por las noticias a partir de la posibilidad que tuvimos muchas de las intervenciones que fueron debatidas en esta comisión considero que como parte de lo que nosotros queremos compartir que formará también en lo sucesivo dentro de las propias acciones a tener en cuenta asociada a la instrumentación que tendrán los acuerdos derivados de este congreso soy del criterio que en la nueva etapa se requiere para poder lograr una mayor integralidad en el trabajo de los cuadros que se han promovido al trabajo del partido lograr realmente como un requisito yo pudiera decir que sea este requisito sin excepcionalidad poder ocupar la responsabilidad del secretario general del núcleo partido nosotros consideramos que los cuadros del partido las reservas desde la selección la preparación de la misma para poder promover un cuadro del partido será indispensable lograr que en un periodo que pueda transitar entre dos hasta cinco años estos compañeros que se han visualizado puedan ocupar la responsabilidad del secretario general del núcleo del partido si tenemos en cuenta que precisamente el núcleo es el eslabón principal es en el núcleo del partido donde se impulsa donde se materializa la labor política ideológica es donde se impulsa el cumplimiento de los programas sociales el cumplimiento de los planes del presupuesto el plan de la economía por lo tanto vamos a estar en condiciones de poder promover al trabajo del partido un compañero una reserva que sin duda va a llegar con mucha más integralidad sobre el trabajo del partido porque además tiene un vínculo sistemático con nuestros reglamentos con nuestros estatutos participa en las reuniones que realiza el buro ejecutivo a partir de lo que está en el sistema de trabajo y considero que eso puede ayudar mucho en lo sucesivo a seguir logrando que el papel de nuestros funcionarios los miembros del buro y nuestro primero secretario de los comités municipales haya más integralidad más efectividad en su desempeño lo segundo que quiero explicar está relacionado con la atención y preparación y seguimiento a los militantes con responsabilidad política y administrativa yo considero que en esta etapa en lo sucesivo en este presente y futuro que nosotros también estamos desde este congreso abordando evaluando y proyectando en la esencia del trabajo de los cuadros que nosotros estamos hoy al frente de las tareas hablo de lo que estamos en este presente y para el futuro desde las escuelas del partido fundamentalmente a nivel municipal y a nivel provincial debemos seguir intencionando la preparación de los cuadros el estudio de la historia hemos abordado mucho el tema y el estudio de la historia no es solo para los jóvenes y para los estudiantes en la primaria la secundaria y nuestras universidades nosotros debemos intencionar que el estudio de la historia por todos los cuadros militantes y no militantes políticos y administrativos tenemos que estar todos los días inspirados por nuestra historia motivados por nuestra historia actual con apego a nuestra historia actual con apego al ejemplo de nuestra dirección histórica con apego al legado de nuestro comandante en jefe porque los momentos actuales así lo requieren no debemos seguir perdiendo militantes porque estén vinculados con hechos de corrupción no podemos seguir diciendo que hay cuadros prepotentes que no escuchan que no son sensibles y cuando se revisa es militante del partido por lo tanto yo considero que también tenemos que entrar en una etapa más profunda con más rigor de atención de evaluación de seguimiento de nuestros militantes del partido porque tenemos que lograr precisamente que nuestros militantes del partido no solo estén identificados por participar en sus reuniones por desempeñar una labor que muchas veces no la evaluamos realmente con todos los resultados positivos que tienen que tener concluye expresando que en la unidad y continuidad que se asegura para el presente y el futuro de la patria los cuadros que somos militantes del partido dentro de la vanguardia tenemos que ser la vanguardia de la vanguardia muchas gracias los que estén de acuerdo con la resolución y que el documento ya que es el que de cuadro que levanten la mano bajen la mano en contra abstenciones aprobado amigos televidentes les hemos ofrecido un resumen con las cinco resoluciones aprobadas por el octavo congreso del partido comunista de cuba y que estuvieron relacionadas con un dictamen sobre el informe central presentado por el primer secretario el primer día y también otras cuatro relacionadas con la política de cuadros el funcionamiento del partido y el trabajo ideológico la actualización de la conceptualización del modelo económico y social los lineamientos de trabajo del partido para la economía y la nación cubana y también sobre la continuidad del modelo socialista cubano y la reformulación de algunos de sus postulados sobre todos estos temas los comunistas cubanos estuvieron analizando durante cuatro días en el octavo congreso que concluyó el pasado lunes de esta manera concluyen la serie de programas especiales que la televisión cubana ha venido transmitiéndoles con motivo de la celebración de la máxima reunión de los comunistas cubanos muy buenas tardes el comandante en jefe de la revolución cubana es